Gabriela debía estar trabajando, porque ella entra a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la municipalidad trabaja. Ella en este momento tendría que estar trabajando y está muerta lamentablemente. Y estamos con la preocupación de una sociedad, con las acusaciones cruzadas de los gremios, pero el dolor, el dolor está aquí. Está con su familia, con sus hermanas, con Dalma, con Gisela. Dalma, vos estuviste al lado de tu hermana ayer. Sí, yo estuve, antes de ayer fue. Él se va a ocupar. Sí, yo estuve sentada, yo estuve sentada en la punta de la mesa. Ella había dos compañeros, yo en la punta de la mesa, dos compañeros y ella, dándome el frente a mí, mirándome, todo el tiempo me estuvo mirando. O sea, cuando pasó esto, yo tenía a mi bebé de dos meses al lado mío. Esta no alcanzó el primer bocado, que empiezo a sentir los disparos. Yo pensé que eran juguetes oficiales, por lo que estaban en un festejo. Cuando empiezo a ver a la gente correr, yo empiezo a decir, los niños, los niños, porque estaba mi bebé. Y empiezo a correr, porque de la misma desesperación busco a dónde esconderme. Y cuando empiezo a correr, la busco a mi hermana, entre medio de toda la gente, y no la encontraba. La buscaba, la buscaba y no la encontraba. Cuando bajo mi mirada al suelo, la veo tirada en el mismo lugar donde estábamos sentados, pero en el piso, abajo de la mesa. Ella está abajo de la mesa, con su mano acá, y se movía para todos lados. Y yo corrí, no sé a quién le di mi hijo de la desesperación, que la vi ahí, y le quería ayudar. Y nadie, no había nadie, nadie me quería ayudar. Y le pedí, por favor, que me ayudaran. Todos se fueron. Y vi un compañero a socorrerme, junto con ella, y le hacía presión con un buzo, para que no perdiera sangre, porque ella perdía mucha sangre. Y yo le decía que, por favor, me ayudaran, que trajeran un auto. Y nadie me quería ayudar, nadie me quería ayudar, se fueron todos. No sé cuánto era paso de tiempo, y que llega uno de los referentes del sindicato, y le digo, por favor, le digo, llévame la... Y ella me decía, no, no, no puedo tocar, no sé qué pasa, qué pasó. ¿Pero se habían dado cuenta que le pegaron un tiro? Sí, porque yo le decía, se me muere, se me está muriendo mi hermana, ayúdenme, y ellos no me ayudaban. ¿No te ayudaban por qué? No, no entiendo por qué no me ayudaban, se fueron, ellos se fueron, se fueron a esconder. ¿Y después cómo la socorre a tu hermana, le pone unos trapos ahí para que no... Claro, pero yo, una compañera le pone una remera y otra un buzo, porque ella perdía mucha sangre, entonces le hacían presión para que no va, siguiera perdiendo sangre. ¿Y había alguna ambulancia que la traslada? No, 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 no había nadie, no había nadie, no había nadie, toda la gente había desaparecido. Y yo gritaba y empecé a correr por todo el salón, porque para pedir ayuda y nadie me ayudaba. Y justo entre este referente, como te digo, le digo, por favor, llévame a mí, y él me decía, no, no la puedo tocar, sí, le digo a él, que la alzaran, que la alzaran, que me la llevaran, porque mi hermana se me moría en los brazos. ¿Y en qué la llevaron? La llevaron, él tenía su auto estacionada dentro del salón, y él abrió su auto, tenía un paño blanco, lo abrió y mis compañeros la subieron y la llevaron. Yo tenía mi bebé, entonces yo me quedé ahí, porque tenía miedo de salir, yo no sabía qué estaba pasando afuera. Y me quedo ahí, y ellos la llevan al hospital y yo la llamo a mi hermana, que me viniera a buscar. Dalma, ¿y vos estabas al lado con tu bebé de dos meses? Sí, con mi bebé de dos meses. Con mi bebé de dos meses. ¿Fueron al acto? Sí, nosotros fuimos al acto, yo y ella y todos mis compañeros de trabajo también. Le vamos a preguntar a Gisela, también, que es hermana y trabajan también en la limpieza, ¿por qué fueron al acto? Y ella hace dos semanas atrás, más o menos, vino la empresa y se firmó otro contrato, ella hace tres años que está trabajando. Y cada dos por tres, cuando se les ocurre o pasa algo ahí o un, no sé, qué sé yo, le vinieron y hicieron un contrato, le hicieron firmar para diciembre. Y cuando te llama el sindicato, vos tenés que estar, porque el sindicato es el que a vos te va a salvar el trabajo. Entonces, ella le llama y va obligadamente a tener que presentarse porque ella quiere el puesto de trabajo por el plato de comida y el sustento de su familia. ¿El gremio te obliga a ir, Gisela? Vos tenés que estar ahí. Ellos te dicen que vos tenés que estar ahí si vos querés que ellos estén para vos. Para que ellos estén para vos, vos tenés que ir, presentarte y estar ahí en cualquier manifestación, donde se presente, donde esté. Vos tenés que ir a la cara y peleas y tenés que pelear porque así, de esa forma era. Siempre fue así. O sea, ¿no fue voluntariamente ella este almuerzo? No, ella iba por su puesto de trabajo porque ella sabía que en diciembre se quedaba sin trabajo. Ella tenía que estar ahí porque en diciembre ya le habían hecho firmar un contrato para que en diciembre se quede sin trabajo. Entonces ella tenía que estar ahí, de ahora en adelante, después de haber firmado el contrato y tenía que estar presente en todas las marchas. Cada vez que la llamaran, que le dijeran que tenía que estar acá, tenía que estar allá, ella tenía que estar ahí. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, tenía que ir y estar ahí. Doctor, ¿qué diferencia hay o cuál es la línea que separa al miedo de la muerte, como en este caso? Bueno, estamos frente a un ataque criminal con tinte mafioso. La idea es instalar el miedo, posición de dominio, marcar territorio. Evidentemente la cara visible del sicariato. Y hay una línea divisoria imperceptible. Cuando se quiere instalar miedo y se utiliza un arma 9 milímetros entre la vida y la muerte. Es imperceptible. No hay diferencia. Por eso, ¿qué es lo que se le pide al fiscal? No solamente identificar a los que atacaron, verificar si desde adentro hay otras responsabilidades y los autores intelectuales. Todos los que hoy han participado de este ataque criminal deben ser alcanzados por la mano de la justicia. Gisela, bueno, primero te acompañamos en el dolor, en el llanto. ¿Qué es lo que pedís? Yo quiero justicia. Yo quiero que salga el culpable. ¿Tú sabes quién fue que le hizo esto a mi hermana? Ella tiene una nena de 5 años. ¿Tiene una nena? Una hija de 5 años. Ella, ayer la hija me decía, tía, yo me voy a acordar todos los días de los buenos momentos que viví con mi mamá. Yo no me voy a olvidar nunca. ¿Cuántas hermanas son ustedes? Somos 11 mujeres, 5 varones. Bueno, tremendo, terrible. Además, ellas trabajan en el mismo rubro, en el mismo gremio. Y algo que nos aportaba recién Dalma, entre sus recuerdos de tanto dolor y de tanta angustia, que advertiste que ese disparo no podría haber venido de afuera. No, jamás. Jamás pudo haber venido de afuera desde el lugar donde nosotros estábamos. Porque nunca pudo haber entrado una bala por ahí, era imposible. Incluso yo leo que los de afuera disparaban con un calibre de 9. Y yo escucho un 22 desde adentro. O sea, yo escucho que desde el lanzador disparaban también. O sea, yo veo las balas, o sea, veo un cruce en el mismo pantalazo que yo la tengo ahí. Y la tenía ahí y seguían disparando. O sea, ¿vos viste el momento que aportaban las armas? No vi las armas, como le digo. No, yo nunca vi las armas, pero ellos sí los vi. Sí veía el cruce de balas, ¿entendió? Yo estaba ahí en el piso y veía que iban y venían. O sea, hacían un rafagazo constante. Ellos no se me van, no se me va un segundo el ruido del disparo, no se me va. ¿Y vos lo que hiciste es proteger a tu bebé? Yo la tenía mi bebé y no me acuerdo muy bien a qué se lo di de la desesperación, porque lo metía dentro de un bufet que había. Y se lo di a una chica para después de eso correrle a mi hermana, porque mi hermana estaba sola tirada en el piso. Nadie la quería ayudar. Hasta que vino un compañero a ayudarme. Dos compañeros, no me acuerdo muy bien. Pero sí veía a un compañero mío que trabaja conmigo, Lautaro. Y él me decía, cálmate. Y yo le decía, no, que llamaran la ambulancia, que no me la llevaran. Y nadie, no venía nadie. Nadie venía, ellos nos dejaron solos. ¿Por cómo se dieron los hechos? Así como le pasó a tu hermana Gabriela, podría haberte ocurrido a vos, a tu bebé. No pudo haber pasado a mi bebé. Yo mi bebé, cuando pasa todo esto, yo mi bebé lo trataba de despertar, porque él estaba dormido. Y me preguntaba directamente, ¿por qué fuiste vos? Yo fui por lo mismo. O sea, a mí hace dos semanas me hicieron firma un contrato. Yo trabajo hace un año. Me hicieron firma un contrato. Y que se me acabó en diciembre. Yo fui mamá hace dos meses. Cuando yo quedé embarazada, la empresa me llama y me dice que se me había... que me habían bajado el contrato. Yo, mi desesperación, lo primero que hice fue recurrir al gremio, porque ellos son los que defienden nuestros derechos, ¿no? Y ellos me dijeron, no te da drama, nosotros vamos a hacer todo para que no te quedes sin trabajo. Yo estaba con siete meses de embarazo. Ellos hablaron con la empresa, no sé cómo arreglaron con el abogado de ahí. Y ellos ahí trabajan. Me dieron la licencia y volví hace un mes y medio a trabajar. Me dieron tres meses, tres meses antes de tenerlo y un mes y medio antes de tenerlo, perdón, y un mes y medio después. Y que vos fuiste al acto por eso. Claro, porque como ellos me ayudaron a que no me dejaron sin trabajo, yo tenía que asistir al acto para responderle a ellos. Ellos me respondían de esa manera y yo tenía que responderle de la misma manera. O sea, yendo a los actos, yendo a las manifestaciones. ¿Te sentís obligada? Exactamente, siempre. O sea, yo hace un año que trabajo y me hacían firmar contrato cada tres meses, cada un mes, cada dos meses. Cuando ellos se lo ocurría venían con un contrato y me decían, tenés que firmar el contrato. O sea, yo no había un fin. Yo tenía que estar pensando cada tres meses, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin trabajo. Por último, ¿cómo era Gabriela? Ella no molestaba a nadie. Ella no se merecía que le hicieran esto, porque ella era una persona hermosa, era buena y cualquiera te lo puede decir. Ella no molestaba a nadie. Ella vivía por su hija, por su familia. Ella trabajaba, se iba a trabajar, volvía, se tenía que ir caminando. En lo que fuese ella siguió, y venía a trabajar, y ella siempre alegre. Muy buena persona, mi hermano. Cualquier persona te lo puede decir, yo no molesto a ver a nadie. Muchas gracias. Y acompañamos tanto a Dalma, como a Gisela, y a toda su familia, numerosa familia, en el dolor. Insistimos, hoy Gabriela debía estar trabajando en la municipalidad, haciendo sus tareas, que entraba a las seis de la mañana. Lamentablemente está, ha fallecido, producto de una balacera, de disparos, que seguramente la justicia va a tener que investigar, y va a tener que determinar. Insistimos, aquí la sociedad está conmocionada. Los gremios entrecruzan sus acusaciones, pero el dolor está aquí, con su familia. Volvemos a ustedes. Bien, Luchi, muchas gracias. Hay este tipo de denuncias que se hacen sobre... Voy a poner con estos dos gremios, hay otros también, pero son los dos involucrados, el Solzac y el Surval. Digamos, son involucrados por las denuncias cruzadas entre ellos. Son bastante comunes, son denuncias bastante comunes en esos gremios. Esto de ciertas connivencias entre empresas de limpieza o de la basura, el sindicato, ¿cómo es que le hacen firmar un contrato, dice, de tres meses y el sindicato le asegura una cosa y cómo le va a asegurar si no es el contratante? Se supone que el contratante es una empresa, bueno, esa mezcla de cosas que lleva a que haya actos políticos o actos sindicales y demás con presencia casi obligada porque so pena de perder un contrato, un trabajo futuro y demás son denuncias bastante comunes en este tipo de actividades. Ahora, el punto, que acá matan a una chica de 24 años, la gran pregunta es si nosotros dejamos durante tanto tiempo esas prácticas de presiones, de amenazas y demás, crecer, 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 finalmente no debe sorprender a mucha gente lo que pasó el otro día. No tiene que sorprender, hay mucha gente que no debería estar sorprendida con lo que pasó. Si son prácticas, nosotros vamos tolerando de a poco, desde las más pequeñas hasta ahora esto que es terrible porque es irremediable. Así que lo que le cabe a la justicia es investigar. Primero, si el crimen, que da toda la impresión, tiene relación o no con la batalla sindical, da toda la sensación de que sí. Ahora, eso no quiere decir que ocurra. Y luego investigar todo lo que hay detrás y todo este tipo de conductas. Entonces, si alguien fue, alguien lo mandó, quién lo mandó, por qué lo mandó, etcétera, etcétera. Hay acusaciones cruzadas de los gremios, ¿saben? Sohelsac acusa al Surva, el Surva acusa al Sohelsac. Lo cierto es que Sohelsac dice que por primera vez se mete Sayyen del Surva a participar, vía un candidato puesto por él, en la interna del Sohelsac. El Surva, Sayyen, reconoce esto, incluso en lo que acabamos de escuchar de la palabra de Sayyen recién. Bueno.